Bien, queridas amigas de Facebook, porque esto va dedicado a las mujeres, eh, queridas niñas mías, os voy a dedicar este vídeo para solidarizarme con todas las mujeres que sufrís la agresión física y psíquica de algún que otro hijo de puta, ¿vale? Sobre todo me voy a dirigir a las mujeres mexicanas, aunque esto va dedicado a todas las mujeres del mundo, pero sobre todo a las mujeres mexicanas que el otro día vieron cómo un tío le pegaba a una chavala de México en el concierto de Alejandro Sanz. Y voy a hablar de Alejandro Sanz. Yo no sé si Alejandro Sanz va a ver este vídeo, no lo va a ver, pero yo desde luego me siento orgulloso de que Alejandro Sanz sea español como yo y que haya tenido un gesto heroico para comerle los huevos. Porque a Alejandro Sanz, señores, hay que comerle los huevos, gente. Porque Alejandro, lo que tú hiciste el otro día es la polla. O sea, Alejandro Sanz, que ya vive de vuelta en la vida, con el dinero que ha ganado, que lo que tiene que hacer es cantar e irse, el tío coge, se da cuenta que le están pegando una chavala en el público para el concierto baja y le dice, ¡eh! Ese tío para los carajos. ¿Cómo que? Porque va a buscar carajos. Y lo echa del concierto. Hombre, Alejandro, yo hubiera cogido el gaso, lo hubiera puesto al alto del escenario y lo hubiera cogido por la oreja. ¡Este gaso ha hecho esto! ¡A bucharle! ¡Aaah! Y ahora se va a gustar carajo. Pero bueno, del carajo, Alejandro. Del carajo. Ninguna campaña de publicidad en tele, en radio, en prensa o en internet ha sido tan brutal como el gesto de Alejandro Sanz el otro día en México. Señores, que no se le pegan a las mujeres. Pedazos de desgraciado, que no. Que no. Que los tíos, los hombres, estamos aquí disfrutando de esta vida por culpa de la mujer. Que si la mujer no nos pare, nosotros nos estamos aquí dando por culo. Que sí, que la mujer es como es, que no sé qué. Eso ya lo he dicho en otros vídeos. Pero señores, que las mujeres son hermanas, hijas, madres y abuelas. Y sin esas palabras que os he dicho, nosotros los tíos no estamos aquí. Así que la mujer no se toca. ¿Vale? Queridas amigas, y si os pone un pie en lo alto, una mano en lo alto o un cabezazo en lo alto, lo que tenéis que hacer con ese tío es pegarle una patada en los cojones, que duele mucho, y luego se cogeis el teléfono, ¿vale? Y llamáis a la policía. Hombre, Álvaro, es que hay mucho miedo. Ni miedo ni polla. Amigas, telefonazo, policía y el gasopar trullo. ¿O qué carajo va a pasar aquí? No a la violencia de género. ¿Vale? No a la violencia de género. Y si usted escucha algo en la vecina, en la pared, hay que ver, se mete usted y pregunta. ¿Aquí qué pasa? Irá a buscar la policía. ¿Qué pasa aquí, cojones? Y a Alejandro San nuevamente, grandes lavativas, grandes mamazos, Alejandro, porque lo que tú hiciste el otro día, de verdad, es del carajo, chaval, del carajo, del carajo. Y nada, este temazo, este Alejandro San, pero... El Alejandro Fernández este, se tapa con tu manta demasiado, ¿eh, piche? Siempre canta contigo un tema bueno. ¿Eh? Eh, sí, te meto de México más en cuanto, pero siempre está aprovechando hacerle su canción. Que me gusta mucho cómo canta, pero me gusta más Alejandro San. Lo he dicho, señores, no a la violencia de género, vivan las mujeres, y si el gaso pone una mano encima, una buena patada en los cojones o en la punta de la piche. Que duelen tela. Os quiero a todas, que sois las mejores, me cuento mi muerto ya. Este es uno para comprar mucho casu. Adiós.